Valeria Rubí Quiroz conoció a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en 2009. Ambos se encontraron en una fiesta, a partir de ahí mantuvieron el contacto. Para al poco tiempo comenzar una relación amorosa que duraría dos años, al principio, Valeria desconocía que don Joaquín fuera el líder del cártel de Sinaloa y uno de los delincuentes más buscados del mundo. Se enteró de sus negocios tiempo después ya entrada la relación, sin embargo, no le importó, Guzmán Loera le decía de cariño mosura y se refería con sus allegados como la gringuita. Al momento de su noviazgo, Quiroz era virgen, por lo que el Chapo le dio tiempo para que tomara la decisión sobre la fecha en la que ella decidiera tener relaciones, cuando el acto sexual sucedió, a la mañana siguiente, Guzmán Loera tendió la sábana de la cama en el exterior de su residencia para demostrar que a él le había entregado su pureza. Valeria Rubi escapó con el narcotraficante y vivió con él varios días en las montañas. Su historia de amor duró hasta 2011, en ese momento Guzmán Loera la regresó con sus padres, con la condición de que no volviera a Culiacán. Actualmente, Valeria Rubi Quiroz ahora tiene 24 años, está casada, es madre de tres niñas y vive en Estados Unidos. Esto quiere decir que cuando Valeria y Joaquín comenzaron su relación, ella era menor de edad. Si bien, Quiroz no detalla la fecha en la que mantuvo relaciones por primera vez con Guzmán, existe la posibilidad de que el Capo haya cometido el delito de estupro, un crimen más que sumar a la lista.